Este es el caso de un paciente a quien le intentaron sacar un cálculo de la vía biliar, que no fue posible, le dejaron un stent y un tiempo adelante pidieron un ultrasonido endoscópico donde vemos el stent en posición adecuada dentro del coléuco y un cálculo en la parte superior que dejó una sombra posterior.